Si me dijeran Pide un deseo Preferirían Cravo De nube Un torbellino en el suelo Y una gran ira que sube Un barredor De tristezas Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Un barredor De tristezas Un aguacero En venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Si me dijera Pide un deseo Preferiría Preferiría un trago De nube Que se llevara Que se llevara lo feo Y nos dejara El querube Un barredor De tristezas Un aguacero En venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Un barredor Un barredor De tristezas Un aguacero En venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Nuestra esperanza Nuestra esperanza